La consellera de Justicia, Elisa Núñez, ha pedido al Ministerio del Interior que actualice y aumente el catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ante el crecimiento de la población en la Comunidad Valenciana y para hacer frente al incremento de la criminalidad que revelan los propios datos del Ministerio. Pues yo creo que sí, que hay más ahora que antes. A nivel de España, yo creo que sí. Que hay mucho vandalismo, la gente está muy desesperada también. La consellera Elisa Núñez califica como muy preocupantes los datos sobre el aumento de delitos del último año en la Comunidad Valenciana, que ha crecido un 8,1%, es decir, más de dos puntos por encima de la media nacional, por lo que exige al Gobierno de España más medios humanos y materiales para luchar contra la delincuencia. La población está sufriendo las consecuencias de la delincuencia, la inseguridad e incluso de la inmigración ilegal. Creo que es necesario que se dote, repito, se reclame la dotación justa para la Comunidad Valenciana en medios materiales y humanos. Y además, bueno, pues creo que es el momento de decirle a la delegada de Gobierno, que es la representante del ministro Marlasca y del señor Sánchez en la comunidad, pues que estamos aquí para que, si lo considera oportuno, porque nosotros lo consideramos importante, podemos mantener una reunión y trabajar conjuntamente por la seguridad. El último balance de criminalidad publicado en marzo por el Ministerio del Interior en la comparativa con el cuarto trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2023 refleja que en la Comunidad Valenciana los delitos han crecido un 8,1% por encima de la media española, que se sitúa en un 6%, mientras que el aumento de la criminalidad convencional dobla al que se registra en el conjunto de España. Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, el tráfico de drogas ha aumentado un 24% en la Comunidad Valenciana, el triple que la media nacional. También van a la alza los homicidios y asesinatos, que crecen un 18,2%.